Esta historia se trata de un entrenador cubano que se apasiona por Colombia. Eufrasio González es un entrenador que lo da todo por sus boxeadores y en particular por los colombianos. Se ha convertido como un padre para ellos y está en las buenas y en las malas. Entreno los boxeadores colombianos más porque hemos tenido química y hemos tenido el corazón de verdad, no hemos entregado de corazón y me he entregado a los colombianos de corazón, en todo lo que he hecho con los colombianos he hecho de corazón, que hasta he tenido los resultados que he tenido, todas las peleas de batalla y la batalla la he ganado y la que no ha ganado han estado ahí bien cerradas y bien apretadas. Y me he entregado mucho a los colombianos como ellos se han entregado a mí. Me gusta el arroz con coco, me gusta la comida de arroz con coco de Colombia, hace mucho, muy rico el arroz con coco de Colombia y una de las cosas que también me gusta y me gustaría conocer es el cacique de la Junta, a Homero y Díaz. Más que todo está entregado a sus boxeadores y por esa razón que yo entreno con él, porque él es un boxeador que está pendiente a sus boxeadores. Seguir llevándole el nivel más alto a los colombianos, seguir trabajando con ellos, seguir ayudándolos y cada día que su nivel suba más y cada colombiano que venga, que su nivel desarrolle más porque cada entrenador lleva a un atleta taquilla que se hable llevar hasta aquí arriba y yo se hable llevar hasta aquí arriba. Y me gusta coger a los peleadores que vienen de pérdida, que la gente no crea en ellos, ahí es donde están los resultados, los peleadores que vienen perdiendo y nadie creen, y tú serlo ganar, ahí está tu trabajo. Afuera del gimnasio los consiente, pero cuando están dentro les da lo que necesitan para mejorar. Se escucha una sola voz y no da brazo a torcer cuando se trata de entrenar. Me tiene que hablar bajito, el volumen, todo el volumen baja el volumen. ¿Alguien lo único puede ver que aquí soy yo? ¿Para afuera? No, entonces estamos por aquí, el que ver que soy yo. Somos una familia, tú viste que rezamos, compartimos, este es pan de cada día, comemos juntos, esto es química tener con el atleta, saber lo que él come, lo que está de acuerdo con él, todavía falta para la pelea, pueden comer arroz, frijoles, todavía falta. Trabajo con todo igual, su preferencia, hay muchos que dicen, no, tu niño es prezco, el niño tuyo es prezco, es prezco, es prezco, entonces existe el celo, es prezco el niño tuyo. No, para mí todos son iguales, todos son iguales y yo trabajo con todo igual. Yo soy también agradecido y muchos de ellos también han sido conmigo, hemos compartido todo. Necesitas dinero, coge, yo mandaba a mí comida, nos partimos la mitad y así hemos hecho. Así es como es el entrenador, así es la reta, ser como un padre, ser como una familia, porque lo único que sufrimos es el entrenador, el peso es el entrenador, le pasa con el bolseador, con la mujer, con la familia, es el entrenador. Cuando hay los éxitos, él es entrenador, pero tú sabes que vienen los tipos vestidos de traje y solo que quieren disfrutar los sacrificios que hace el entrenador con el atleta. Mucha gente no ve lo que hace el entrenador. He subido las peleas de bolseo con Colombia, fui a Colombia y cuando ganó el partido de México yo brincaba, brincaba, arriba Colombia, arriba, junto con mi niñita y con mi esposa. Así que Colombia también está aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!